No me gusta Mi pelo No me gustan mis cejas No me gustan mis ojos No me gusta mi nariz No me gustan mis labios No me gusta mi coelho No me gusta mi cadera No me gustan mis piernas Y tampoco Los pies Mira, que delgada eres Deberías llevar sarfatos de tacón Oye, ¿por qué no llevas otra ropa? Mira tía, pareces una tabla Qué pelo feo Necesitas cepillo nuevo Qué rara eres Qué pelazo Qué manos Qué ojos Qué sonrisa 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 En Porta Rosa a compirar l'anelo. En Porta Rosa. En Porta Rosa a compirar l'anelo. En Porta Rosa a compirar l'anelo. En Porta Rosa a compirar l'anelo. En Porta Rosa a compirar l'anelo.